Ilegítimas. Así ha calificado una parte de la comunidad internacional a las elecciones que definirán al próximo presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025. El 23 de marzo, las Naciones Unidas informaron que no ofrecerían asistencia de observación electoral y unas semanas después, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, señaló que el país sudamericano no reunía las mínimas condiciones para celebrar los comicios. La Unión Europea también fue enfática. No hubo ningún acuerdo sobre el calendario electoral y el proceso actual no garantiza transparencia ni elecciones creíbles con la participación de todos los partidos políticos de una forma igualitaria y sin obstáculos. Durante la octava cumbre de las Américas en Lima, parte de los jefes de Estado de la región dijeron que no reconocerían los resultados electorales e instaron al gobierno de Nicolás Maduro a suspender los comicios. En protesta, los gobiernos de Cuba y Venezuela declinaron asistir. Mike Pence hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos para suspender la membresía de Venezuela. No va a haber elecciones reales en Venezuela el 20 de mayo, y el mundo lo sabe. Serán unas elecciones falsas, con unos resultados falsos. Para excluir a Venezuela se necesitan al menos 24 votos y los 10 países del grupo ALBA han manifestado su apoyo incondicional al gobierno de Maduro. El grupo de Lima también urgió esta semana al gobierno venezolano para cancelar los comicios. Que unas elecciones que no sean justas, transparentes, libres, sin la participación de todos los miembros de la oposición, con presos políticos en Venezuela, definitivamente no tienen las condiciones ni las garantías democráticas que nosotros respaldamos. Venezuela ha dicho que estas descalificaciones son parte de una campaña de desprestigio contra su país. Es una amenaza inaceptable. Venezuela es un país con un expediente democrático intachable, impecable. No tiene ningún derecho, ningún país, llámese Francia, llámese Estados Unidos, a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela ni en ningún país del mundo. Venezuela es un país soberano. Tenemos nuestro sistema político. En Venezuela va a haber elecciones. La OEA solo buscará lograr un consenso sobre la situación a partir del 28 de mayo, más de una semana después de las elecciones.